Una señal alterna que le estamos inyectando a la base. Una señal que a partir de este punto de operación nos está desplazando hacia arriba y hacia abajo. Y estoy presuponiendo que los límites están en corriente 30 micros, corriente 10 micros. Y con esto ya puedo sacar mis datos. Digamos que aquí le puedo llamar y le va a ser uno entonces genera una corriente de colector. Perdón, punto de operación. Cuando viene un delta, yo le digo que este es corriente de colector 1. Cuando viene menos el medio delta, le digo 2. Entonces, ¿cuánto vale el HF? El delta en corriente de colector, el delta en corriente de base. Y entonces, ¿cuánto vale el delta en corriente de colector? 6.345 milis menos 2.065 milis. Dividido entre la base. Sería 30 microamperes menos 10 microamperes. Ahora, vamos a ver cuánto da en el punto de operación. La famosa, ¿qué? HF, yo sé que la corriente de base vale ¿cuánto? 20 microamperes. Estoy considerando que este es mi punto de operación. 20 microamperes. Para ese valor, ¿cuánto tengo en corriente de colector? 4.23. Entonces, aquí sería 4.2318 miliampers. Entonces, ¿cuánto tenemos de HF? 211.59. 211.59. En general son parecidas, pero todo depende del punto de operación. Si muevo el punto de operación, eso se mueve. ¿Sí? Entonces, de estas curvas, de estas curvas, que vendría siendo las curvas en la salida o, bueno, colector emisor, nosotros obtenemos el parámetro H2.1. El parámetro H2.1. ¿Qué es lo que hay que mantener fijo? ¿Qué es lo que hay que mantener fijo? ¿El voltaje qué? El conector emisor. El conector emisor. De aquí hay otra curva que se puede obtener, otro parámetro que se puede obtener. El parámetro... 2.2. El parámetro 2.2 es la impedancia de la salida del transistor. ¿Cómo podemos lograr el parámetro 2.2 del transistor? Es la pendiente. El parámetro 2.2, sus unidades son... Corriente entre voltaje. Esto sería delta de corriente entre delta de voltaje. Todos los parámetros híbridos se tienen con diferencias, con delta. Entonces, corriente entre voltaje, para que me deciden... ¿Qué corriente? ¿No? Colector. ¿Qué voltaje? El conector A. Entonces, a lo que me hace referencia este parámetro, es a la pendiente que tiene esta curva. Es a la pendiente. Entonces, ¿cuánto vale ese valor? Necesitamos qué? Esa pendiente. Esa pendiente. Ahora, yo puedo obtener ese valor desde mi punto de operación, con un delta hacia abajo, con un delta hacia arriba. Pero según esta curva, no cambia su pendiente en un intervalo grande. Da lo mismo que la pueda medir alrededor o en las vecindades del punto de operación, que fuera del punto de operación. La única condición es que estemos en la pendiente de la curva. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hago? Tomo un delta. Y miro. Y obtengo ese parámetro. Ojo. Este parámetro es para una I de base. Cada curva tiene una pendiente. Si yo le voy demandando más corriente, ¿qué pasa si esa pendiente es muy inclinada? Ojo. Esta pendiente es corriente voltaje. Es uno, ¿qué? Si lo veo en CD, sería uno en R. Entonces, ¿qué le pasa si la pendiente está muy inclinada? ¿Cuánto valdría R? Muy pequeña. Entonces, aquí hay un detalle para poder diseñar aquí nuestro amplificador. Necesitamos que este valor de R sea muy grande. Entonces, ¿cómo necesitamos? ¿O dónde vamos a polarizar a nuestro transistor para que R sea muy grande? ¿Corrientes de base qué? Pequeñas. Entonces, me voy a, me voy a ubicar, una vez que tengo mi curva, me voy a ubicar en un delta. Digamos, me voy a ir allí, en 4 volts. ¿Y cuánto tengo en corriente? 4.046. A ver, apúntenla. 4.046. ¿Qué voltaje tengo? 4 volts. Me voy 6 volts arriba. Para que sea simétrico. Y entonces, ¿tengo cuánto? 4.4169. ¿Cuánto valdría el parámetro? El parámetro H22. Delta en corriente. ¿Cuánto fue el delta en corriente? Bueno, ahí tenemos 4.4169 miliamperes, menos el otro dato que les había hablado. 4.4. ¿4 punto qué? 0.4 miliamperes. ¿Y cuál es el delta en voltaje? Me fui... 16 menos 4, ¿no? ¿Cuánto? 16 menos 4. Y entonces, ¿cuánto da el parámetro H22? 175 micro... 705 micro...